Muy buenas tardes a todos y a todas las que están aquí hoy. Muy buenas tardes a todos los hermanos y hermanas puertorriqueñas. Los incidentes de violencia que se han producido hoy constituyen actos criminales y vamos a buscar los que son responsables por esos actos. He impartido instrucciones a todas nuestras agencias para que investiguen profundamente y que tomen acción de manera inmediata. Hace apenas unos días advertí sobre este evento en particular. Hace unos cuantos días le dije al pueblo de Puerto Rico que íbamos a permitir el espacio para que la libre expresión pudiese ocurrir pero que no íbamos a permitir lo que es el vandalismo y lo que son actos criminales ocurriendo aquí en Puerto Rico. Y por lo tanto advertí eso incluyendo a los políticos que promovieron el desorden que culminó hoy en esos actos criminales y en esos actos de vandalismo. Nuestra paciencia y nuestra tolerancia llegó a su límite razonable. Al criminal se le tiene que tratar conforme a sus actos. Y esta administración le reitero no va a permitir la impunidad.